Voy a hacer la presentación de la actividad 8.1, correspondiente a la primera versión de la información previa. Nuestro grupo, el grupo 3, conformado por David Arizmendi, Carolina Bautista, quienes habla, Miguel Blanco y Andrina Isaac, y nuestro tutor, Cristian Camilo López. El contenido es un punto de dificultades generales y particulares en la producción y redacción del informe, problemas resueltos y sin resolver, cuestiones originales que se conservan, tercero, segundo, perdón, dificultades en el listado de anexos, tercero, contribución al trabajo de los demás grupos y cuarto, referencias. En cuanto a las dificultades generales en la producción y redacción del informe, entonces clasificamos las dificultades en reacción, de tipo de reacción y de tipo de formato y estilo. Bueno, entonces en la redacción presentamos dificultades en el ajuste del lenguaje dirigido a cualquier colega, debido a que siempre intentábamos utilizar términos técnicos y pues sabíamos que debíamos aterrizarlos para que fuera comprensible para cualquier colega. El uso correcto de términos propios en el análisis diáctico en MAT, por ejemplo, no hablar de obstáculos sino de dificultades, no hablar de opciones de solución, sino de estrategias de solución. También la utilización de normas APA para citar referencias que aún no tenemos sin resolver. Y en cuanto al formato y estilo, en la plantilla del informe final teníamos inquietudes, dudas acerca de si el título era solo del tema o del tema de la unidad didáctica o el título de la actividad, pues en realidad lo dejamos con el tema de la unidad didáctica de progresión geométrica. Nos preguntábamos si la introducción llevaba a numeración o no llevaba a numeración. Nosotros en el documento la dejamos sin numeración. Esto porque nos basábamos en los modelos de trabajos anteriores y queríamos imitar también el formato de los trabajos, ya que estaban puestos los modelos. Otra dificultad que tuvimos en el formato fue algunos espacios en blanco que se generaban en medio de las tablas, que no los pudimos resolver. Entonces, ahí tenemos pendiente. Dificultades particulares en la producción y redacción del informe. En cuanto a la articulación de contenidos. Entonces, los problemas que logramos resolver fue encontrar el autor de la definición de progresión que hemos utilizado en el análisis de contenido y que no lo habíamos citado previamente en la anterior actividad, en los anteriores documentos. Este problema ya se resolvió. El problema sin resolver, pues creemos que en este, digamos que en ese apartado, logramos resolver los problemas. Y las cuestiones que se mantuvieron originales fue la variedad en las subestructuras de la progresión. Bueno, nosotros, a pesar de que nos basamos únicamente en la subestructura creciente y decreciente, dejamos mencionada la subestructura alternante, debido a que, pues, el docente necesita tener amplia idea del concepto. Entonces, no eliminamos la subestructura alternante. Dificultades particulares, pues, aspectos cognitivos. Los problemas que resolvimos, entonces, se corrigieron párrafos con una sola idea, especialmente aquellos párrafos introductorios. Ya no nos limitamos a describir únicamente lo que se presentará, sino que también presentamos el propósito de la información que vamos a presentar. Algunos problemas sin resolver, entonces, es difícil determinar el nivel de profundidad que se le puede dar a cada apartado del documento. En reiteradas ocasiones, usamos la expresión, el cual, para referirnos a un sujeto en la oración anterior. Este problema, aún, pensamos que no lo hemos resuelto del todo, porque seguimos utilizando, pues, esta palabra. Bueno, entonces, queda pendiente por resolver. Es difícil conseguir sinónimos que expresen la misma idea, como, por ejemplo, desarrollar expectativas. En cuanto a las cuestiones originales, mantuvimos las expectativas de aprendizaje. Los objetivos se mantuvieron, las expectativas de tipo afectivo, todo se mantuvo en el diseño original. En cuanto a los aspectos cognitivos, entonces, tuvimos problemas resueltos como la repetición de ideas, referenciar los anexos, el uso de las comas, el uso del gerundio, algunos problemas sin resolver, entonces, revisión de normas APA, particularmente con respecto a las citas y referencias, citas de autores, referencias bibliográficas. Problemas sin resolver también la necesidad de escribir de forma clara los caminos de aprendizaje de los grafos. Pensamos que aquí, pues, es algo complejo la reacción de estas ideas para que sean precibles. Descripción de errores y ayudas en el documento. Las cuestiones originales, entonces, que se conservan, mantuvimos los grafos, ya que consideramos que son muy claros y puntuales en nuestro trabajo. Dificultades en el listado de los anexos, entonces, problemas que resolvimos, elegir los documentos sociales que se portan en el informe final. Problemas que tenemos por resolver, entonces, pendiente de elegir, tenemos pendiente de elegir si el anexo de diario de estudiante lo dejamos compilado en una sola página o en dos páginas. En una página para la tarea y otra página para el matematógrafo y semáforo. Esa cuestión, o sea, por resolver. Para la contribución al trabajo de los demás grupos, tenemos dos cuestiones importantes. Creemos que usamos grafos claros y puntuales y que, además, son legibles sin agobiar al lector con lenguaje técnico en su descripción. Y que sintetizamos en menos palabras sin dejar de lado ideas importantes dentro de nuestro trabajo, de nuestro documento. Aquí están nuestras referencias. Y es todo.